Música Bienvenidas a Buscando Tendencias En este capítulo vamos de shopping con nuestra asesora de modas y descubrimos el encanto de una casa de té ultra chic Liliana Rosenblit, una de las asesoras de imagen más reconocidas nos cuenta cómo crear los mejores estilos para el día Hola, buenas El color nude, crudo, marfil no le queda mal a nadie o sea, al contrario, te afina y este invierno y hasta el verano que viene europeo es tendencia El naranja va en su versión con negro, que es shocking pero con un camel le queda divino mirá como le queda un camel a un naranja te lo afina, o sea, te lo hace más chic un camel, un crudo, un nude, con un naranja se aman si tenemos un cóctel o vamos con algún chico que nos gusta a un brunch esto con un yin, estás divina y no estás muy arriba es como un mostaza, entonces a esto le va un negro, a esto le va un yin a esto le va un coral, mirá, si sos más arriesgada ahora si sos más clásica y no te animas mucho ya con esto le estás dando un color los crudos y los blancos rotos para el invierno me parecen súper chic este es el pantalón negro que yo digo que nunca puede faltar en un placar de una mujer queremos marcar tendencia a ver, marcamos tendencia con el azul y con que sea más grande el mocacín combinado para quien lo sabe llevar es un hit de este invierno la camiseta remera grande ya está instalado, es un hit negro, blanco y rojo para el día es infalible bueno, hay que tener el pantalón negro que te queda divino, hay que tenerlo es como el vestidito negro que no puede faltar esto va con un yin claro, con yin oscuro, con un pantalón típico negro si lo queremos elevar un poquito y o vamos con un tacazo o vamos con el borcego montoquero gracias, chau vamos a conocer una original pastelería de estilo francés el lugar ideal para lucir tu mejor look de día conversamos con su dueña y creadora mi idea era abrir un local que sea mi casa en realidad más que un local, por eso le puse mi nombre entonces fue como abrir las puertas de mi casa y que la gente se sintiera cómoda en realidad fue todo un capricho me gusta la palabra capricho es que lo es, lo es este local con mis amigas desde que abrí me dicen esto sos vos, lo ven en la pastelería, lo ven los alados se ven en el lugar, en las flores, en el celestito, en el rosita y bueno, empecé así porque me gustaba cocinar y un día dije organiza eventos y dije esto no es lo que me gusta, tengo que hacer lo que me gusta no sabía ni cómo empezar ni por dónde, empecé por empezar siempre acto es un detalle tuyo, por ejemplo aquello es esa es una cheesecake de dulce de batata como se te ocurrió hacerla, probando no me gusta hacer nada tradicional, entonces cuando yo estaba haciendo el curso de pastelería que se hecho me dan la receta de cheesecake y así como me dan la receta yo veía que toque le podía dar y un día probé con batata y dije bueno y cómo hago, derrito la batata y la mezclo y salió y cuando se la di a mi familia, mi familia me dijo tipo esto es espectacular eso te iba a preguntar, siempre la haces a tu familia, a tus amigas, quiénes son los primeros catadores de tus cosas mi conejillo de india es de mi familia el hombre que viene generalmente viene porque viene traído por la mujer vienen las mujeres entre amigas a tomar el té, yo tengo muchas reuniones de amigas viene la mujer madre con sus amigas, viene la mujer madre y profesional viene la mujer madre con sus hijos acá se llena de nenes también ¿en serio? sí a mí que bueno super, super como que todos los camareros aparte son mini niñeros bueno Pani, muchas gracias, ya te exprimí a más no poder así que yo me voy a quedar disfrutando de estas cositas muy ricas que tenemos en la mesa y a todos ustedes los voy a ver en el próximo Buscando Tendencias chau